bien vamos a iniciar la clase de hoy voy a compartir unas diapositivas un momento por favor bien espero que estén viendo introducción a la filosofía y la política dice asignatura filosofía política y está mi nombre entonces ahora vamos a comenzar viendo una introducción general al tema de la filosofía política y después vamos a reiterar los acuerdos que tomamos con algunas fechas y también la elección de los autores que algunos de ustedes ya me dijeron cuáles van a trabajar pero algunos falta bien el tema de la política ha estado bastante tratado por la filosofía desde los albores de la filosofía si bien la filosofía surgió con una intención de descubrir aspectos más ontológicos y metafísicos la pregunta por el ser por ejemplo de los presocráticos también entre ellos ha habido y después entre los filósofos clásicos de la edad me refiero a platón a sócrates aristóteles ha habido una ocupación específica con la política y en ese sentido es que la política constituye ha constituido desde siempre una ocupación una preocupación un tema de interés para los filósofos y para el desarrollo desarrollo de la filosofía si vemos por ejemplo el desarrollo de la filosofía podemos ver la filosofía política según los autores es decir tenemos por ejemplo a autores presocráticos que aparece tales aunque tales de mileto hasta los autores del siglo 21 tenemos una enorme cantidad de pensadores que han reflexionado sobre la filosofía sobre la filosofía política en particular podemos ordenar las ideas políticas por autores entonces también podemos hacerlo por escuelas es decir las distintas tendencias filosofías filosóficas por ejemplo la academia de platón el liceo de aristóteles y así sucesivamente del siglo 20 podemos hablar por ejemplo del neopositivismo y otras corrientes entonces también por ejemplo el neomarxismo según las escuelas también vamos a encontrar diferentes formas de problematización de la política desde el punto de vista filosófico también por épocas y así podemos hablar de la filosofía griega y de la filosofía política en la antigüedad podemos hablar de la filosofía política en la edad media en la en el renacimiento etcétera y también podemos tratar la filosofía política como un conjunto de problemas específicos propios de esta parte de la filosofía que trata que trata la política desde distintos ámbitos pero que se pone al lado de otras filosofías vamos a ver algunas definiciones por ejemplo plató no hace referencia de referencia a la política cuando deciden la filosofía el más habla de el objeto de el objetivo de descubrir las ideas las causas la misma definición de filosofía encontramos en aristóteles en kant tampoco hay una referencia directa a la política y lo poco lo propio también se da en estos otros pensadores como bilgenbund bruno bau y hasta ahí tenemos entonces una ocupación de la filosofía que se da la filosofía especialmente desde el ámbito de la metafísica o de la ontología o finalmente desde el punto de vista de la epistemología pero no hay una referencia explícita en la definición de la de la por la filosofía haciendo referencia a la política la situación cambia con marx es el primer filósofo que al definir la filosofía introduce el concepto de transformación del mundo que se puede entender como un ámbito eminentemente político y claro en la undécima tesis que tal vez se desconocen que dice los filósofos se han limitado a interpretar el mundo de distintos modos cuando de lo que se trata es de transformarlo está haciendo referencia a que la filosofía queda corta frente a una tarea más importante más decisiva que debería ser como la continuación de la filosofía y que se puede entender como la política es decir la transformación del mundo en otros autores tampoco se encuentra esa dimensión práctica aquí tenemos Conte el creador del positivismo que hace referencia a leyes naturales Husserl que hace referencia a principios Schellerl que hace referencia a esencias al definir la filosofía Jaspersl que hace referencia a la autoconciencia humana Gessenl que hace referencia a la ciencia universal y los principios y volvemos a encontrar una relación de la filosofía muy estrecha con la política en otro marxista en este caso marxista estructuralista como es el caso de Luis Althusser quien define la filosofía de manera explícita fíjense la filosofía es fundamentalmente política deja de interpretar el mundo esto es evidentemente una referencia a la undécima tesis sobre Feuerbach que es la que vimos antes como definición de Marx esta que dice los filósofos se han limitado etc aquí está otra vez la misma idea interpretar el mundo y se convierte en un arma fíjense la filosofía es política y es un arma incluso tiene un libro Althusser que señala eso la filosofía como arma de la revolución así es el título de uno de sus libros aunque es una colección de artículos pero sin duda que él tuvo esa idea de que la filosofía es un arma para la revolución o como dice aquí para la transformación para la revolución en definitiva representa la lucha de clases del pueblo en la teoría eso también es interesante la filosofía como política expresa los enfrentamientos sociales pero no en el campo de la lucha popular por ejemplo de algunos sectores sociales contra otros sino una lucha en la teoría eso resulta interesante también entonces vemos que aunque los filósofos se han ocupado de la filosofía incluyendo temas políticos por ejemplo Aristóteles tiene la política así se llama ¿no? su libro así se ha traducido por ejemplo Platón tiene su libro traducido como la república es decir si bien desde el principio de la filosofía se ha ocupado los distintos filósofos de tratar conceptualizar y establecer los aspectos filosóficos de la política si bien se ha dado esto es conveniente también señalar que cuando se hace un recuento de las definiciones de la filosofía la política no aparece de manera destacada salvo en los filósofos marxistas como es el caso del propio Marx como es el caso de Althusser en esta cita entonces definir la filosofía a través de la política se ha dado solo desde la escuela marxista y sus distintas variantes sin que en las otras definiciones filosóficas sean idealistas sean positivistas sean existencialistas sea por ejemplo de tendencia más psicológica o idealista etcétera aparece el concepto de política como significativamente importante dentro de la definición de la filosofía bien ahora vamos a ver sobre de otros autores que tampoco hay esa referencia aquí está Aristóteles por ejemplo que hace más referencias a la lógica Descartes que hace más referencias al método Bacon a las leyes de la naturaleza etcétera y finalmente Wittgenstein que habla de un lenguaje científico entonces en ninguno de estos casos que son otras corrientes la filosofía analítica por ejemplo o las concepciones utópicas o el racionalismo o el realismo aristotélico aparece en la definición de la filosofía y del contenido que hace la historia de la filosofía aparece en el tema de la política como un tema importante vamos a ver cuando que cuando se estudia sea los filósofos sea las obras sea los ismos sea los problemas en las distintas épocas por ejemplo filosofía griega medieval moderna contemporánea y hay una enorme cantidad de fuentes vamos a ver que la política también va a aparecer aunque no siempre de una manera explícita por ejemplo si elegimos el tema de la filosofía política y vamos a ver un autor a veces hay por ejemplo santo tomás por decir un autor cualquiera que aparece aquí aquí están los principales autores de las distintas épocas lo que les decía se puede estudiar la filosofía por épocas por ismos por autores y si vemos por ejemplo un autor sea nuestra perspectiva desde el punto de vista supongamos del autor o del ismo o de la época o de cualquier otro enfoque por ejemplo santo tomás o cualquiera de estos otros es posible que tenga libros específicos sobre filosofía política y de hecho santo tomás tiene libros específicos sobre la filosofía política por ejemplo tiene el opúsculo sobre el buen gobierno de los príncipes entonces hay o también su tratado de la ley o su tratado de la justicia que están obras referidas en el sílabus que permiten comprender que hay autores que se han dedicado de manera explícita a tratar ciertos problemas políticos desde un punto de vista filosófico de ser referido por ejemplo a la república de Platón la política de Aristóteles y así vamos a encontrar que hay autores que escribe eminentemente desde la filosofía política para la filosofía política otro autor Maquiavelo por ejemplo el príncipe evidentemente es son sus sus palabras sus ideas contenidos de la filosofía política ahora Nietzsche por ejemplo para señalar otro autor bueno no tiene un libro que titule filosofía política pero tiene una compilación de fragmentos que se han publicado con el título de la voluntad de poder que corresponden a filosofía política en gran parte también hay otros textos de Nietzsche por ejemplo la genealogía de la moral tiene sin duda contenidos políticos entonces vamos a encontrar que los autores a veces escriben explícitamente sobre filosofía política y otras veces lo hacen de manera por decir así sobreentendida o por decir así de forma que su pensamiento trata otros temas y adicionalmente el tema de la política entonces vamos a encontrar diferencias en la manera como las obras de los grandes filósofos de los filósofos clásicos han tratado el tema de la política de manera explícita en varios libros de Kant por ejemplo hay algunos que tratan explícitamente el tema de la política por ejemplo su libro La Paz Perpetua y hay también varios artículos de Kant que tratan sobre temas políticos y así sucesivamente vamos a encontrar que en algunos casos hay libros explícitos sobre filosofía política en otros casos hay referencias a los temas políticos en obras especiales específicas y de alguna manera todos tratan aunque sea tangencialmente el tema de la política en una u otra obra entonces si hacemos un cuadro de los principales pensadores de la filosofía occidental que están aquí en las distintas épocas y los distintos sismos vamos a encontrar también que hay algunos que tienen obras específicas referidas a la política y otros que tienen obras que son están referidas a otros temas por ejemplo a la metafísica o a la ontología o a la ética con la ética hay bastante relación también de la filosofía política con la ética y que su pensamiento hay que rastrearlo por decir así es decir hay que seguir su pensamiento para tener una idea de lo que habrían realizado en cuanto a la elaboración teórico filosófica de la política bien tomemos un caso por ejemplo el caso de Aristóteles Aristóteles es un filósofo del siglo quinto al cuarto antes de Cristo es parte del movimiento de la filosofía clásica es decir de estos tres grandes pensadores es el discípulo del discípulo el primer discípulo es Platón que es discípulo de Sócrates y discípulo de Platón es Aristóteles y está en este periodo y su filosofía puede ser conocida como realismo por ejemplo hay una definición de la filosofía aristotélica como realista y bueno eso hay cierto conceso entonces si tomamos un ejemplo como Aristóteles hemos dicho que él tiene obras específicamente de filosofía política pero también tiene una gran cantidad de libros y habría que preguntarse cuál libro elegir para estudiar la filosofía política de Aristóteles y en ese sentido bueno hay que ver también cómo divide el conocimiento cómo divide la filosofía primero entre los griegos no solamente Aristóteles sino también Platón y otros pensadores de la antigüedad los presocráticos y los post-aristotélicos hubo la concepción de que la ciencia es similar a la filosofía es más que la filosofía es una ciencia general y así hay diferentes estudios que establecen que hay unidad entre la ciencia y la filosofía dicho de otra manera no existe el científico separado del filósofo sino que el que filosofa hace también ciencia y en la ciencia se entiende en general como un conocimiento más delimitado en tanto que la ciencia de los primeros principios o de los fundamentos de la realidad sería la filosofía entonces esa distinción entre ciencia y filosofía no existía en la antigüedad especialmente entre los filósofos griegos ahora bien ¿cómo divide por ejemplo Aristóteles? eso es importante tener en cuenta para comprender la filosofía de este pensador y también esto es su modelo cuando ustedes hagan las monografías es importante que señalen el autor elegido y hay algunos que han elegido autores digan en su monografía primero la tendencia la época el ismo la corriente el periodo como señalaba aquí Aristóteles es un pensador griego de los siglos del siglo IV antes de Cristo particularmente en ese siglo publica escribe sus principales obras y su tendencia es el realismo y tiene una gran cantidad de obras de las que hay varias que se dedican al tema de la política no es solo la política es el libro que así ha sido traducido Politeia es el título en griego sino hay otros también por ejemplo la constitución de Atenas que es el único que ha sobrevivido de los textos que escribió acerca de las constituciones de las polis entonces lo siguiente es ubicar donde el autor ubica señala que estaría la política como objeto de conocimiento y para eso es necesario claro entender su división de las ciencias la división de las ciencias y de la filosofía que es la misma en realidad porque la filosofía se identifica con la ciencia es en tres grandes ámbitos en primer lugar la filosofía o la ciencia teorética o teórica en segundo lugar la filosofía o la ciencia práctica y en tercer lugar la ciencia o la filosofía poética que generalmente se traduce como creativa entonces hay la parte teórica la parte práctica y la parte creativa en la parte creativa está el arte sin duda la retórica en la parte teórica está el estudio de dios teología el estudio de la matemática y el estudio de la ciencia natural particularmente estas ciencias las que señala Aristóteles y que tienen dos libros escritos por él como por ejemplo sobre el movimiento de los planetas que no es muy conocido pero es parte de la ciencia natural que él señala como también otros textos dedicados a la zoología a la botánica Aristóteles es el único personaje en la historia que se considera fundador de dos disciplinas por una parte la lógica y por otra parte la botánica entonces queda la parte práctica es decir la segunda división y en la segunda división que es la filosofía práctica o el conocimiento práctico está la política y la ética que además son las dos disciplinas de esta sección eso también muestra por qué están tan unidas es decir son las dos disciplinas que se dedicarían a tratar el tema de la polis es decir la convivencia en la polis es decir la convivencia en la estructura de la sociedad y de la comunidad que da lugar a un ejercicio de gobierno y una aceptación del gobierno de parte de los gobernados es decir de los ciudadanos en general y también de los otros miembros de la sociedad como son los extranjeros o los no ciudadanos los esclavos por ejemplo incluidas las mujeres los niños etcétera entonces tratar sobre la política también está relacionado con tratar sobre la ética es decir escribir un tratado de ética incluye también temas políticos y viceversa de manera que lo que es correspondiente a las obligaciones morales que se despliegan en la sociedad es complementario a lo que debería ser una buena organización de la polis para el ejercicio del gobierno y para en definitiva el bien común lo que está por detrás del estudio filosófico de la política en Aristóteles pero también en su maestro en el Platón es el bien común y por otra parte el tema de la ética que en definitiva busca la felicidad y la tranquilidad de la conciencia individualmente es decir la certeza de que yo cumplo una vida moral según los principios racionales realistas que el propio Aristóteles establece particularmente en dos de sus obras ética Eudemo y ética Nicomaquea Nicomaco era su hijo y a él le dedica este libro ética a Nicomaco entonces tratar el tema de las obligaciones morales y como su cumplimiento daría lugar a una satisfacción individual y como el tema del bien común da lugar a que haya un beneficio social está vinculado y eso es parte de la filosofía o la ciencia práctica entonces así uno puede comprender mejor el pensamiento del autor señalando también donde ubica ese autor el tema por ejemplo de la política si nos interesaría Aristóteles desde el punto de vista lógico veríamos más este ámbito y estos libros como nos interesa más Aristóteles en este ámbito que es la política queda claro también que el estudio de Aristóteles va a incluir por ejemplo la lectura de su libro La Política bien veamos otras divisiones una división relativamente reciente del estudio de los distintos campos y las disciplinas filosóficas es la división que hace Johans Hesse esta es la división de la filosofía que se asume como una división actual válida precisamente para para ver dónde se ubicarían las distintas disciplinas filosóficas ¿no? en su división hay alrededor de 22 áreas temáticas y siempre claro caben las preguntas y cuáles son los libros y los libros pueden ser también tratados ¿no? un tratado de ética por ejemplo o tratado de filosofía del derecho o del estado o un tratado no necesariamente se llama tratado a veces que en otros títulos por ejemplo introducción a la lógica o teorías del conocimiento teoría del conocimiento así tiene el propio Fese en otro libro que tal vez ustedes conocen y así sucesivamente entonces hay otras divisiones de la filosofía donde la política aparece como una filosofía especializada entonces hay teorías de la realidad que son la metafísica la ontología la dialéctica la teoría de la cosmovisión de las visiones del mundo son las teorías de la realidad que es una división de la filosofía aquí la filosofía ya no está identificada con gracia sino es una ocupación intelectual propia específica y esta estas teorías de la realidad evidentemente tienen supuestos tienen concepciones generales que dan lugar a por ejemplo una filosofía atea o una filosofía con contenido de creencias religiosas con contenido de Dios por ejemplo y esa es una división otra división la teoría de los valores es decir estudiar los valores como el tal el valor de la moral desde el punto de vista del estudio de la moral que es la ética ética y moral no son lo mismo ética es el estudio de la moral y la moral son las concepciones acerca del bien y del mal es decir que es bueno hacer que esta mal hacer esa es la moral cuando se estudia eso se estudia la ética entonces se puede pensar que sean lo mismo no es lo mismo la vida que la biología la biología es el estudio de la vida la ética es el estudio de la moral la estética que es el estudio de la belleza la antropología filosófica que es el estudio del hombre a partir de su definición y eso es ese conjunto de disciplinas forma la teoría de los valores los valores en general el valor de lo bueno el valor de lo bello y el valor de lo humano y después hay otra que también podría ser la primera de hecho en el libro tratado de filosofía de Johans Hessen aparece teoría de la ciencia como lo primero y en ese sentido lo primero que hay que estudiar es la lógica la nociología y la epistemología que también puede requerir cierto conocimiento científico si es epistemología especializada por ejemplo epistemología de la física para hacer epistemología de la física hay que ser filósofo y hay que ser físico si no es una impostura pero bueno estos son los ámbitos de desarrollo de la filosofía como teoría de la ciencia teoría de los valores teoría de la realidad y hay una parte que es la filosofía especializada es decir referida a objetos de estudio específicos por ejemplo filosofía del derecho estudia el derecho o filosofía del estado estudia el estado filosofía de la religión estudia la religión desde el punto de vista filosófico el objeto de estudio aquí es la religión aquí es el estado aquí es el derecho aquí es la literatura aquí es la economía etcétera el lenguaje también la sociedad la cultura la historia la educación la filosofía de la historia por ejemplo es también una disciplina filosófica especializada que tiene por objeto de estudio la historia y por otra parte está la filosofía dedicada al estudio de la política y esa es sin duda la filosofía política que desde esta división de Heser adquiere pleno sentido ahora bien la filosofía política como tal se relaciona con otras disciplinas hemos visto que en el caso de Aristóteles se relaciona muy de cerca por ejemplo con la ética y vamos a ver que si hay esa relación de la filosofía política con la ética pero también hay con la axiología es decir la filosofía política se relaciona con la axiología y también se puede relacionar y de hecho se relaciona en muchos casos con la religión la filosofía política por ejemplo en los estados confesionales y aquí están algunos subpuntos que desarrollan estas disciplinas estas otras disciplinas distintas a la filosofía política como son la ética la axiología la filosofía de la religión estableciendo ciertos vínculos con la filosofía política por ejemplo el tema de la validez de los valores cuáles son los valores válidos cuáles son los valores que no deberían considerarse valores porque serían antivalores eso depende del punto de vista pero un punto de vista por ejemplo el que se da en las filosofías inspiradas en la religión cristiana va a establecer que los valores son determinados por ejemplo el valor de los santos es un valor determinado entonces cada cristiano tendría el deber de tratar de realizar el valor de los santos de la santidad ahora eso tiene implicaciones con la política si tiene implicaciones más si se establece una jerarquía de valores entonces surgen relaciones de la filosofía política con otras disciplinas filosóficas de acuerdo de acuerdo también a las tendencias de esas otras disciplinas filosóficas bueno eso es lo que quería presentarles hoy es una introducción muy general hemos visto algunas definiciones y les doy la palabra ahora si alguien quiere hacer alguna pregunta algún comentario adelante por favor si quieren puedo retroceder estoy en la última diapositiva adelante no hay alguna pregunta algún comentario no hay alguna deapositiva no hay alguna